¿Para el agua? Entiendo cómo se quemó el pino. Voy a agarrar el otro ahorita. No, sí traen ahí manguera, yo creo. ¿Dónde está el agua? No le ponen nada, ahí viene yo con la patrulla. ¿Y si le han ido a la patrulla? Sí, ya le están aventando agua. ¿Para qué va el pobre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.